¡Ven! 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 Dejanos formatearte, dejanos darte un estimulante y una fe. Arte como las obras que emitimos, dejanos explorar en tu cuerpo, en tus vísperas y en tu cerebro, con allá la ciencia no avanzará, si no comulgas con la nueva carne, restos del viejo crimen organizado, san y san profetizando en los barrios, tres bellas nuevas al fin, revisaremos al alza tu interés y lo que hayas ten cuidado, he puesto un informador en cada patio, colaboramos con buenos ciudadanos, a los que hay que hacer ver que los vencinos entiendan, revolución no sea televisado. ¡Ven! 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 La nueva carne, restos del viejo crimen organizado, sal y san profetizando en los barrios, tres bellas nuevos, tres bellas nuevas al fin, tres bellas nuevas al fin, revisaremos al alza tu interés y lo que hayas ten cuidado, he puesto un informador en cada patio, colaboramos con buenos ciudadanos, a los que hay que hacer ver que los vencinos entiendan, a los que hay que hacer ver que los vencinos entiendan, tres bellas nuevas al fin, revisaremos al alza tu interés y lo que hayas ten cuidado, he puesto un informador en cada patio, colaboramos con buenos ciudadanos, a los que hay que hacer ver que los vencinos entiendan, que la revolución no sea televisado. ¡Ven!